El conseguir la única medalla que le falta, o sea, a la que puede aspirar de las tres que querían las finales de los aparatos después de que se le hayan escapado las dos anteriores en la barra de equilibrios y en las asimétricas. Estamos viendo ahora en pantalla a Alina Kovsi, la representante de Ucrania. Tiene la cuarta mejor nota con 14.725. Ucrania El ejercicio de Alina Kovsi, las diagonales prácticamente clavadas. Eso se valora mucho en una final, cuando te juegas por milésimas las medallas. A la pirueta y media, pirueta adelante. 15.50 para ella.